El concejal Darío Batista acusó en la pasada sesión del Consejo de Regidores al director de Espacios Públicos, Melvin Hiraldo, de prepotente y arrogante en el desempeño de sus funciones. Hiraldo había desalojado a Frank, un padre de familia que vendía fritura en la parte frontal del Palacio Municipal, violando la ley 176-07, y la ordenanza 08-10 que regula la ley de los espacios públicos. Donde el director de Espacios Públicos, ayer, se puso por encima del alcalde, con relación a una persona que según la su comida haya atado borradamente, donde el alcalde el viernes pasado me autoriza que resuelva ese problema con ese señor que está ahí. El director de Espacios Públicos, desobedeciendo la orden del alcalde, el mismo viernes se lleva al joven y le lleva toda su circunstancia. Pero el lunes, vuelve y se la lleva, y ese caballero, aun llamándolo Doña Angelita, aun llamándolo Falco, aun llamándolo Nery, aun llamándolo Pataraga, se le llevó toda la mercancía y se la tiró ahí en la Venezuela. Nosotros cogemos para allá Pataraga y un servidor, y el compañero Falco le llama para que le entregue esa mercancía. Desobedeció totalmente. Lo llama el alcalde y le dice a su, a la persona que tiene ahí como encargado, que no va a entregar esa mercancía. Señores, el alcalde tuvo que llamarlo dos veces a Melvin, para entregar esa mercancía. Y nosotros tenemos que combatir esa, porque él es un prepotente. ha tenido problemas con más de 10 elegidores, tuvo problemas con el director de deporte, tuvo problemas con Doña Angelita, tuvo problemas con Olga Che, tuvo problemas con el anterior director, director de con medio. es de repubblica dominicana para el mundo, para el mundo santo domingo es de palma